El cuello, porque es esto, ¿no? Porque el cuello significa los cambios. Estoy aquí viendo, estoy aquí en la cámara, estoy viendo, esta es mi vida que va para acá, ¿sí? De repente quiero cambiar, me duele el cuello, me duele el cuello porque quiero cambiar el rumbo de mi vida. Ah, mira, a ver, a ver, detente tantito. ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Sí? Muchas soluciones a tu vida van a ser haciendo cambios. Estás en el lugar, la máxima que siempre hemos dicho, estás en el lugar que estás porque sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre. El día que hagas cosas diferentes, tu vida va a ser diferente. Ahora, me duele el cuello. Bueno, ponte una toalla aquí y le vas a dar masaje porque a veces aquí se junta mucha tensión, mucho estrés se junta aquí. A ver, una pomadita, una pomadita conárnica que tenga algo de romero, algo de guayacol, a lo mejor cannabis, no sé. Te pones la pomadita, la pones aquí y te das un masaje. Circulares, circular, circular el masaje y te vas a relajar. Cuando te estés dando masaje, dices, respiro amor, acepto todos los cambios. Respiro amor, son buenos todos los cambios en mi vida y necesito dar un masaje, ¿sí? Y luego voy aquí. Respiro amor y me libero de todo aquello que trae tensión en mí. Respiro amor, respiro progreso, respiro abundancia, respiro felicidad. Ya me gustó esto, ya me gustó papacharme. Sí, ya me gustó. Tiene varios días que no me papachaba, ¿no? Entonces, véanlo cómo se nos olvida. Resulta que me la paso hablando de apapachos, me paso hablando de sanación y me olvido. ¿Quién sana al sanador? Me olvido de que también me tengo que sanar yo, ¿no? Y respiro amor, elimino todas las preocupaciones. Ay, qué rico. Respiro amor, elimino eso que me está deteniendo, esos obstáculos. Bendigo esos obstáculos porque me están ayudando a crecer. Respiro amor. Ahora sí, espero que te sirva esto, ¿sí? Espero que les sirva esta forma de eliminar el estrés. Tienes un problema, entra en ti. Los problemas no están afuera, los problemas están en ti. Es como estás concibiendo tú el problema. Y mira, ya no dura el cuello. Ya no duele.